miren su bebida y la mantienes lo que más necesite dado tenemos de 150 hola corazones el día de hoy estamos aquí en la plaza central de mayoreo les vamos a hacer vídeo de esta tienda que lleva por nombre comercializadora capuan jj pero para mayor referencia miren aquí están las escaleras eléctricas que ustedes van a subir y solamente van a caminar todo este pasillo están en el mes aní que es el piso m y ya desde aquí se ve miren al fondo está la tienda para mayor referencia ya nada más van a caminar este pasillo muy fácil para poderlos ubicar no nos permiten hacer vídeo desde la puerta pero pues es muy fácil llegar a ellos les digo es mes aní y es local número 81 m 81 ok nos va a atender el joven luis martínez luis vamos a empezar por donde que tiene tu tienda para ofrecer este estamos acá los dos locales son de la misma tienda pero ahorita en este momento tienen mochila de este lado verdad si tenemos mochila gran variedad de marcas y como disney en promoción se le puede llamar tenemos esta con ver este loto que dice en 320 son mochilas originales originales ok por ejemplo qué precio tiene es en 320 todas no está nada más estás de este lado está esas dos y las de abajo tienen un costo de 320 son los únicos colores hay más color que tenemos colores como esta sí está acá la trabajan desde una pieza o por mayor por mayor o cuántas piezas a partir de tres de un solo modelo de toda la de toda la artículo baja incluyendo la gorra gorra cartera puede ser mientras sean tres piezas ya se le respeta el precio y si por ejemplo alguien quiere venir por una sola pieza le subimos 10 pesos a no es mucho sale entonces ustedes chiquen esos detalles vale que más hay por acá tenemos de este lado en 260 que viene siendo la de personajes y no tenemos este de mickey y todo acá en 3d tienen muy buen tamaño les cabe la profesionales cabe hasta la de laptop pero pues son de primaria verdad a la de pikachu miren por ahí arriba el fl muchas marcas y de este lado tenemos las de 180 que son más económica tenemos ogie polo y una que otras que es marcas toda la mochila que trabajamos viene reforzada y una reforzada mire se dan cuenta ahí está para la laptop y trae este es como impermeable ajá sí ahí está bastante bien hecha detallada y la verdad es que están excelentes precios todas estas en un costo de 180 mayoreo recuerden pero no sube mucho si es que solamente quieren venir a comprar una sola pieza hay varios modelos pero no me voy a ir sin pasar esta que presión nos habías dicho 260 es esta padre hay muchísimos seguidores un poco mejor de la nfl ahí están dos compartimentos miren ok de este lado tenemos de 150 tenemos una poca de personajes por ahí hay una de día de muertos a ver enséñamela miren pues ya saben que llegan modelos variados si conforme se van acabando llegan modelos diferentes todas estas 150 150 son un poco más pequeñas pero les cabe bastante bien sobre todo la profesional que es lo que también trae para su laptop cuantos cuáles son los modelos de 150 viene siendo esta esta de acá estas hileras ok ahí están modelos diferentes y a esta la tenemos en 119 como la de chivas la de méxico ahí está para el 15 de septiembre y de este lado tenemos ya poca este lonchera en ciento ciento sesenta y ocho algunas traen sus sus trastecitos adentro no esto es lonchera ciento sesenta y ocho ya nos queda poca pero igual va a seguir llegando varios modelos miren por ahí arriba de star wars y varios personajes la pantera rosa ciento sesenta y ocho mayor y mayor y mayor y mayor y nos queda poca lapicera de chivas pantera rosa de mickey en noventa pesos de mayor y doble cierre o nada más uno es doble 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 cierre ahí está noventa pesos mayor y aunque ya hay pocos modelos de todas formas siempre surten sí siempre les resulte sí y de este lado tenemos la gran promoción de la gorra este esta la tenemos en 20 pesos 35 y tenemos de a 55 ahorita no sacamos mucho este de a 20 porque ahorita tenemos la mochila exhibición en exhibición es en marca buena bajo licencia es playboy trae sus sus etiquetas todo la marca pero entonces si tienen más modelos es lo que no tienen y ahorita no tenemos no tenemos gran variedad de este surtida por la mochila que no tenemos espacio para tenerla todo este en 20 tenemos de a 35 de que viene siendo como esta 35 pesitos 35 pesitos también está súper bien tenemos nye jordan este under adidas y tenemos poca de disney que viene que es el precio de 55 pesos es infantil o es normal es infantil infantil sí mira tenemos pocos personajes pero está muy buena la gorra tenemos también este eco en 55 también es de niño pero es gorra original sus etiquetas bordados y su 55 pesos la eco a ver cuáles son los modelitos que tienen todavía de de infantil tenemos un niño está la princesita sofía de star wars y la eco nada más ahorita miki miki ahí está hay pocos modelos pero les va llegando constantemente esa está preciosa mire estas son de de a 20 de 20 también 20 pesos bueno ustedes vengan y escojan hay bastantes modelos no les podemos este pues presentar uno por uno pero pues ya se dan cuenta tienen gran variedad también tenemos la ahorita la la oferta del moral de plantas contra zombies que está en 25 pesitos de mayoreo ahí está ahí está tenemos modelos ahora sí que de todas las plantas contra zombies una planta colores modelos y bastante surtidos y todos verdad todos todos y en 25 pesitos de mayoreo bueno para la temporada que se avecina queda súper bien porque para esos días pues se vende bastante todo lo que es de monstruos digamos sí ok y de este lado tenemos este sobaquera que la utilizan mucho los los doctores que llevan sus cositas ajá vienen dos 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 ah ok son dos por ciento cuarenta y cinco pesos de mayoreo más colores o solo negro eh tenemos negro gris azul y café son cuatro colores ahí está bastante bien recuerden que trae dos piezas dos piezas por ciento cuarenta y cinco te iba a preguntar por las lapiceras de equipos que estaban allá en qué precio quedaron en noventa también también en noventa sí también están en noventa pero tenemos puro chivas ahorita por el momento ah ok ahí está tenemos la cartera eco que es muy como juvenil se le puede llamar ajá seco trae cierre no se le salgan las monedas billetes sí y trae su monedero bien fabricada ya sabe en qué precio en setenta pesitos de mayoreo y hay varios modelitos sí todas las vitrinas colores a ver ahí está tienen muy buen precio recuerden que hacen envíos ahorita les vamos a dejar todos los informes para que ustedes se contacten con ellos ajá de este lado ah es toda la vitrina sí toda la vitrina de pura cartera eco ok y todas son iguales por dentro sí no más cambia el color y el diseño no pues entonces tienen bastante surtido hasta rosita por acá miren para que ustedes puedan elegir producto chicas tal vez si ya lo venden una opción más les estamos dando o si quieren emprender pues les estamos ofreciendo también esta tienda para que vengan a conocerla este cartera de equipo por el momento tenemos nada más Real Madrid y Barcelona los demás equipos que vienen siendo América, Cruz Azul, Chivas y Pumas los tenemos agotados cómo viene por dentro este ahorita nos la van a mostrar para que ustedes la vean ya sí mira trae cierre ajá Real Madrid trae su monedero para sus tarjetitas y los billetes y en qué precio queda en sesenta y ocho pesos de mayoreo recuerden solamente tienen ahorita estos equipos verdad sí y después les resulten sí, sí va a llegar les resulten los demás los demás ahí están sesenta y ocho sesenta y ocho pesos sesenta y ocho sesenta y ocho al mayoreo toda también sí la misma verdad tienen bastante surtido les digo para que ustedes vengan a visitarlos y puedan adquirir lo que más necesiten también tenemos mariconera y pechera de equipos ajá está en ciento cuarenta pesos de mayoreo se hizo bolsita ahí está y acá ciento cuarenta pesos mayores sí esta tenemos este américa chivas es así tienen un buen surtido ahorita de los equipos ajá y pechera también lo mismo américa y chivas puma no tenemos ok se nos agotó pero también viene muy muy bonita ahí su etiqueta mire viene su bolsita su bolsita mire y todo ahí ya está ajá sí estos son tarjeteros están en su bolsita está en cuarenta y ocho pesos sí tenemos estos monederos también de dama mire ahí está para tarjetas tenemos colores rojo rosa negro café y beige azul también en noventa pesitos de mayoreo ajá ajá y y y y tenemos estos monederitos en cuarenta y ocho pesitos de mayoreo muchas personas lo buscan por chiquito y cómodo ajá mire acá y su para los billetes tarjeta se puede también meter también tenemos colores la bolsita mágica que a veces me han estado preguntando todavía bastante por ella bolsita mágica bolsita mágica de cuarenta y cinco pesos de cuarenta y cinco pesos y ahí se ponen los seis pesos miren como se abre cuarenta y cinco pesos se pone aquí los seis pesos el dibujo de acá es la de la bolsita y miren ahí mismo y acá le queda otra bolsita ajá así y la grande ya cuando la desocupen la vuelven a armar sí y les queda perfecto se vuelve a doblar como estaba así ahí está así así ya le queda otra vez y solamente cuarenta y cinco pesos para cuando ya no lo ocupen se vuelve a doblar y queda así ajá hay más colores sí, sí tenemos colores tenemos de búho de piñas la que le mostré tenemos estas bolsitas de dama nada más viene este es una sesenta y cinco pesitos sesenta y cinco pesitos y también tenemos otra que sí son son tres en sesenta y cinco sesenta y cinco pesitos y vienen tres ahí está son más colores o nada más tenemos surtido tenemos azul blanca rosa hay gran gran sortido de esta de la bolsita de dama de equipos están preciosos es el el tarro el tarro y la yarda ciento cuarenta y cinco pesitos de mayoreo estos les mantienen la bebida fría se mete al congelador de una a una hora y media de enfriar y después ya le echan su bebida y le mantienes su bebida fría y para los que son amantes de este tipo de equipos bueno les queda sensacional tenemos este de chivas tenemos este de la américa son para agua refresco lo que quieran los que salen a hacer ejercicio correr mira este está en ciento treinta y cinco de mayoreo si tenemos también Jordan del Boston de los Yankees también tenemos el termo de la américa ok en negro termo para su café para su café su atole lo que vayan a llevar que precio es? este está en noventa y cinco pesitos de mayoreo y estas? en ciento cuarenta y cinco también es yarda nada más cambia el diseño ajá nada más cambia el modelo tenemos este vaso que es este que es este de aluminio esto le mantiene su bebida ya sea fría o caliente este está en cuatrocientos setenta y nueve no? puede destapar mire ahí está de excelente calidad si y lo trabajan en más equipos o nada más? no más chivas tenemos tenemos tres tamaños es el mediano se le puede llamar está en cuatro cuarenta y nueve ajá y este pequeño está en tres ochenta y nueve ahí está son tres tamaños de eso bolsitas de tela repelente no? bien forrada ajá si marca converse que precio? ciento ochenta cierre atrás también cierre atrás ajá le damos colores ciento ochenta pesos estas estas igual modelitos diferentes pero al precio es el mismo? el mismo mira converse les trae más bolsitas adentro ajá ahí está y otro modelito por acá colores modelos todas al mismo precio si la mochilita esta está este en ciento cincuenta converse también tenemos este de ciento ochenta esta es de niño para kinder o así en tres de ajá tres de tres bolsas esta esta en qué precio? ciento ochenta también en ciento ochenta y recuerden que ya se llegó la temporada más fuerte de mochila y es la última recta entonces aprovechen la mochila tenemos de este lado un sombrerito que igual tenemos en oferta se le puede decir en cuarenta pesitos de mayoreo nomás tenemos puro beige por el momento y ahora sí vamos a pasar al local de gorra tenemos acá la gorra de animal en cincuenta y cinco pesos cincuenta y cinco toda esta es de cincuenta y cinco si de cincuenta y cinco pesos ok y tenemos esta otra en setenta está bien un poco más presentable etiqueta atrás acá al lado y un poquito más un poquito más definida de mejor calidad ajá setenta pesos esta y son de aquí para acá tenemos modelos también bastantes bastantes modelitos para que ustedes escojan setenta pesos esta tenemos esta promoción igual de carterita niña de batman y tenemos de joker mira toluca esto sí en veinte pesos de mayoreo ok y tenemos la cartera fubu que esta marca es muy conocida fubu en cuarenta pesos de mayoreo si tenemos modelos colores son tablas de parte de arriba cuarenta pesos y las otras veinte pesos en veinte pesos ya son ofertas así que aprovechen cartera polo tenemos como esta en triple triples ¿es sintética? sí vinipiel vinipiel ¿qué precio? en setenta pesitos de mayoreo tenemos esta de acá colores en triple y también la tenemos en doble doble trae muy buen material mira trae para su credencial o su tarjeta más tarjetas su monedero su monedero o en la parte de adentro también trae cierre ahí está ¿y más colores? sí, más colores hay negro negro café y azul marino gris todas vienen así en su estuche ya ¿verdad? sí, es su cajita tenemos también estas de acá en setenta pesos también setenta pesos es otro modelo polo y también compartimento cierre por dentro ahí está tenemos ahorita esta que es igual sobaquera se la llevan acá seco ciento cinco y trae nada más de dos dos compartimentos pero viene muy muy bien terminada muy forrada por dentro ciento cinco pesos de mayoreo la marca y nomás tenemos el café y negra café y negra tenemos la mariconera eco tenemos en grande y en chica ciento sesenta y ochenta y nueve perdón ciento ochenta y nueve la chica y dos diecinueve la grande es eco varios compartimentos sí sí vale una marca que ya conocen muchos en el mercado eco está posesionada en el mercado y trae su sus decoraciones todo de este lado de este lado en la otra vitrina tenemos esta esta cartera también es polo polo gul polo gul en cincuenta y cinco pesitos de mayoreo se ven muy bien cincuenta y cinco pesitos ahí está ahí está más colores cierres sí tenemos negro tenemos café tenemos tenemos verde ok negra café verde y no más igual igual manera tenemos esta cartera Wenz tenemos negra y café mucho modelo también igual cincuenta y cinco pesitos práctica mayoreo así así trae cierre para sus monedas sus tarjetas su credencial negra y café ajá una negra cincuenta y cinco pesitos mayoreo 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 me da miedo y esta esta es también sobaquera nomás trae un compartimento pero igual muy muy acabada muy bien hecha con doble tela en sesenta y cinco pesitos de mayoreo nos queda negra café y beige de esta y esta es la sobaquera que le mostré del otro lado del otro local así así es café más colores azul gris y negro ahora sí vámonos a la gorra verdad sí de este lado tenemos lo que viene siendo la gorra de marvel mire está súper bonita Iron Man y grabadita por trae su grabación abajo dependiendo del modelo que sea la gorra trae su personaje gorra marvel inacabada Iron Man tenemos también spider-man pantera negra precio ciento veinticinco mayoreo tiene con su bolsita para que no se rayen acuerden su placa es metálica toda la placa es metálica del hombre araña qué bonito metálica miren este ciento veinticinco mayoreo está preciosa y ahí está ahí en diseños diferentes miren sí colores nada más tenemos en negra en azul con rojo capitan america capitán america al lado sí la pantera negra igual de derecho vamos a abrir una para mostrársela pantera negra igual tiene su su personaje abajo la viscera muy bien acabada todas de marvel está genial qué precio nos repites ciento veinticinco de mayoreo el de fly también no este ya son otras estas son de dc comic que viene siendo este viene siendo superman fly naruto joker la mujer maravilla batman y esta las tengo en ciento ocho de mayoreo poco más baratas pero igual viene con su excelente calidad bien hecha y todo su personaje fly también este si requieren factura se les puede hacer facturación es de las pocas tiendas que lo trabaja pero aquí lo pueden tener con ellos también muestra una de de joker que es así joker superman 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 y aquí está la placa placa metálica todas traen la placa metálica y estas son las de naruto igual tenemos varios este varios modelos la nubecita y abajo sus personajes ciento ocho pesos estas eh y por ejemplo la bordada también de naruto también también igual de precio no más van cambiando los modelos ya sea con placa bordaditas así ajá pero igual vienen bien las etiquetas todo originales de este lado tenemos la gorra eco eco plana que la trabajamos en bordada bordada también ciento si se puede pasar por ahí atrás si ok voy a pasar para mostrarles a ustedes más modelitos bordada 108 mayoreo también y también tenemos tres colores de placa tenemos la dorada negra negra y plateadita que viene siendo esta también tenemos colores igual trae su rinoceronte de eco en la parte de abajo igual tenemos muchos modelos y colores también miren ahí está ajá de este lado tenemos la gorra eco de visera normal si rico en 85 pesos de mayoreo tenemos igual mucho modelo la tenemos así colores modelos y también la trabajamos en malla para el tiempo de calor mucha gente la busca con malla esta en qué precio en 85 también mayoreo nada más porque es malla pero esta del mismo precio tenemos mucho modelo acá y ustedes cuando vengan pues pregunten todos los detalles para saber cuáles son los precios de los modelos que a ustedes más les interesan ajá porque hay bastante sur tenemos gorra de equipos original también ajá los etiquetas de la américa tenemos chivas también tenemos pumas pumas que viene siendo esta la de pumas pumas y cruz azul ahorita nos se nos agoto se nos agoto la del cruz azul tenemos de este lado la gorra este polo nobles también viene con su definición placa metálica su gomita en 55 pesos de mayoreo tenemos colores modelos de este lado tenemos la pechera pechera eco con sus bolsitas frente bolsitas acá en la parte de arriba también bastante y otra bolsa más y está en 230 pesos de mayoreo esta chera pechera tenemos la mariconera polo en 195 pesitos de mayoreo para brochar su bolsa de enfrente compartimento también otra bolsa más acá atrás esa nomás nos queda en puro azul azul grande también tenemos la mediana está bien hay tamaños de esta ajá ok y en que otro color les llega negro en negro y azul y la trabajan siempre ajá en negro ahorita se nos agoto ajá de este lado ya tenemos la gorra goga que también ya es muy conocida en el mercado la marca goga también tenemos mucho modelo colores esta y que precio en 70 mayoreo también bastante surtido todo todo verdad es goga ajá y de este lado tenemos la gorra polo academy en 70 también de mayoreo en 70 también de mayoreo gorra polo ajá y también tenemos muchísimos modelos toda esta pared sí en 70 toda la pared de mayoreo ahí está para que ustedes se elijan hay colores de todos los sabores hay plaquitas diferentes no sé hechices que ustedes vengan a visitarlos vean todo lo que tienen ellos en existencia y puedan elegir tenemos acá abajo mochilitas de equipos son morralitos son como los de las plantas contra zombies ajá pero ahora de equipos de equipos estos están en 85 pesos de mayoreo tenemos cruz azul chivas 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 pumas y tenemos también américa américa ahorita hay mucho surtido américa sí tenemos de los cuatro equipos que básicos ajá más se nos venden y de este lado tenemos una oferta del de américa están perfectas condiciones ajá buenas condiciones en 35 pesitos de mayoreo ajá tenemos amarillo azul diferentes esa mercancía que de repente sale verdad ajá está ahorita en oferta así que aprovechenlo diferentes modelos también todos de la américa modelos cantidad sí puro de américa tenemos por el momento 35 pesos 35 pesos también tenemos el morral eco que es igual con chelita morral en 95 pesos de mayoreo ajá tenemos también muchos modelos ajá miren aquí se ven modelos toda esta línea verdad sí puro eco 95 pesos de mayoreo y aquí tenemos la cartera de que les mostrábamos de oferta las que estaban de oferta miren aquí todavía hay otra canastilla súper más grande para que ustedes vengan puedan escoger y escojan batman tenemos este de niña de joker también tenemos mucha gran variedad estos moneditos de chivas 10 pesos es de lata 10 pesitos como este con cierre ajá y la parte de aquí es la toda la gorra eco de maya que les mostré en la anterior les digo que bastante surtido borra eco y de este lado tenemos la gorra de universidades tipo béisbolera cerrada en 85 pesos de mayoreo en 85 pesos de mayoreo tenemos gran gran surtido borra case suiz está en 229 esta de excelente calidad y tenemos esta otra otro modelo 179 pesos de mayoreo cerrada en maya le muestro otro modelo monópolis miren miren quien es de borra case suiz esta está en 280 de mayoreo ahí está y las pueden encontrar también en la parte de arriba de la negra la chica tenemos tenemos también un poco de gorra acus corte cubano para los que les gusta corte cubano tenemos en 60 pesos de mayoreo más nos quedan beige blanco y en gris esta tenemos una poca de pink también de dama gorra pink 65 pesitos de mayoreo también trabajamos la gorra guider que es de bebé infantil bueno de bebé es de 3 años a meses qué precio en 48 pesitos de mayoreo nos queda poco ajá pero ese sí nos sigue nos sigue llegando el surtido nueve modelos colores y de este lado tenemos la gorra eco que esta la tenemos en 50 pesos de mayoreo ok gorra mayoreo eco eco y también tenemos modelos y colores también hay muy buen surtido de este lado el reloj 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 de equipos reloj tenemos de pumas pumas chivas américa 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 cruz azul para los aficionados también cruz azul aquí si hay cruz azul tenemos cruz azul no más nada más ok qué precio 120 de mayoreo ya traen su latita si este es su estuche traen su tapa también por ejemplo así para que no se les maltrate y traen pila ya también y nomás trae un seguro se lo quitan ya lo programan a la hora y listo ok en esta mercancía como es el por si le sale mal si no funciona la maquinaria si le sale mal por maquinaria se lo cambiamos sin problema la garantía ajá se lo cambiamos si es por maquinaria se lo llegamos a cambiar ahí está bastante surtido ahorita se pueden dar cuenta para que vengan a visitarlos ok recuérdanos una vez más dónde están ubicados está en central plaza central de mayoreo local 81 y 82 piso mesaní o m al lado de los baños ya los vimos ahorita en todo el vídeo los baños recuerden están ubicados esta plaza tiene acceso por la calle de apartado y por la calle de nicaragua ajá entre igual argentina y aztecas ahí está estamos en medio en medio argentina y aztecas pero para mayor referencia yo por ejemplo entro aquí por la calle de apartado e inmediatamente están las escaleras eléctricas que les muestro al principio obviamente las tomo y nos deja aquí en el pasillo ya saben este es el pasillito damos vuelta por aquí y están las escaleras eléctricas entonces es muy fácil llegar para que no se pierdan y bueno ustedes hacen envíos si si hacemos envíos ajá a cualquier parte ya sea por fedex por cualquier paquetería a cualquier lugar tienen motos mínimos para hacer un envío eh no en ese caso este sería que le convenga al cliente por ejemplo que pida su mercancía y que le convenga en pagar el envío ajá para que le convenga también el envío a él sí porque si piden una gorra y el envío le salen 200 pesos no les conviene no es tan redituable entonces hagan pedidos por lo menos de unos 500 pesos y así si pagan 200 250 de su envío pues ya valió la pena no sí sus horarios de atención aquí cuáles son estamos de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde de lunes de lunes a viernes y de sábado estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde poquito más corto los domingos se descansa aquí ¿verdad? sí los domingos no no abre la plaza no se trabaja ok sus formas de pago ya lo habíamos dicho está en efectivo transferencia tarjeta y depósitos también ajá y la tienda lleva por nombre este comercializadora JJ Capuan algo más que deseen agregar eh no parece que es todo que los visite ¿no? sí que nos visiten y les damos la mejor atención que se merecen ajá y aquí los esperamos en en la tienda en la tienda m81 eh piso mesaní ¿nos atendió el joven? Luis Martínez ahí está chicas bueno visítenlos ellos los van a estar esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen recuerden que son estos dos locales y que al lado están los baños para mayor referencia pues puedan ubicarlos muy fácilmente yo me despido pásensela muy bien suscríbanse suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales recuerden regalarnos un like en el videíto para nosotros es súper importante y cuando vengan por acá por favor recomienden las quiero mucho hasta luego